Y esto va para todas las mentirosas del Ecuador y el mundo En especial a las de mi pueblo carajo Y donde están esas tiktokeras mentirosas No le etiquetarán Bailando este pasito Brinca que brinca por aquí, brinca que brinca por allá Brinca que brinca por aquí, brinca que brinca por allá Eres mentirosa, eres traicionera Eres mentirosa, eres traicionera Engañas a uno, sacas plata al otro Engañas a uno, sacas plata al otro Tú me enamoras, luego me engañas Tú me enamoras, luego me engañas Me dejas llorando, luego me extrañas Me dejas llorando, luego me extrañas No escojas mucho, recuerda que El que mucho escoge, el resto ya sabes Y sube, y sube, y sube la mano mentirosa Hace carajo Que fea costumbre, como quiera tus mentiras Pero no dejarme sin plata Y así son Cuando más las quieres Te engañan con uno Y sacan plata al otro Brinca que brinca por aquí, brinca que brinca por allá Brinca que brinca por aquí, brinca que brinca por allá Eres mentirosa, eres traicionera Eres mentirosa, eres traicionera Engañas a uno, sacas plata al otro Engañas a uno, sacas plata al otro Tú me enamoras, luego me engañas Tú me enamoras, luego me engañas Me dejas llorando, luego me extrañas Me dejas llorando, luego me extrañas Eso sí, por algo me has de recordar Si no es por mi cariño Al menos por mi dinero Lo poco que tengo Y sube, y sube, y sube la mano mentirosa Hace carajo Que con el estilo de este querido bello muñecazo Bailan todas las traicioneras Y mentirosas Brinca que brinca por aquí Brinca que brinca por allá Brinca que brinca por aquí Brinca que brinca por allá John Valverde Desde el páramo Para el mundo